¿Qué es la pelota de Estudiantes de la Plata? El club que yo soy hincha, el tuti del prete que me parece un excelente jugador y bueno siempre quise festejarlo así como a él así que esta vez se me dio y bueno y después hice una M que es por mi novio que se llama Mario, nada antes venía haciendo el corazón pero ahora es típico de muchos festejos entonces decidí cambiarlo. Para mi es muy importante, me siento líder tanto fuera como dentro de la cancha, siempre trato de hacerlo con el ejemplo así que nada si bien es algo significativo para mi es muy importante y me da como el valor ese del esfuerzo que yo hago. Bueno, como te decía desde el principio algo soñado, venir a un club que siempre pelean todos los frentes y después de haber perdido una semifinal, el año pasado una final, sacarnos esa espina que teníamos. Si bien no es el mismo torneo pero es la primera Copa Federal que se disputa de fútbol femenino y es nuestra así que es un orgullo mío y de todas mis compañeras y del cuerpo técnico. Con un envío muy lindo, bueno con esta Copa acompañándonos así que vamos a ir por todo, creo que es el objetivo de todas y de todos acá el torneo nacional y que esto nos dé el pase para el torneo internacional que es la Copa Libertadores. ¡Gracias!